¡Luis Enrígue! ¡Buenas noches, Perú! ¡Rubocito! No tengas temores, esfuerzos en vano hacen por separarnos No importa que hablen, digan o murmuren, sabes que te amo Cambiaste mi vida, cambiaste mi mundo, por ti conocí el amor Ten la seguridad de ser la única dueña de mi corazón Solo importa que tú me quieras, solo basta que yo te ame El amarnos como dos locos, esa nadie debe importarle Solo importa que tú me quieras, solo basta que yo te ame No hagas caso a lo que diga el mundo, como yo no hay quien te ame Nadie sabe que eres mi gran y único amor Aunque te diga el amante No tengas temores, esfuerzos en vano hacen por separarnos No importa que hablen, digan o murmuren, sabes que te amo Cambiaste mi vida, cambiaste mi mundo, por ti conocí el amor Ten la seguridad de ser la única dueña de mi corazón Solo importa que tú me quieras, solo basta que yo te ame El amarnos como dos locos, esa nadie debe importarle Solo importa que tú me quieras, solo basta que yo te ame No hagas caso a lo que diga el mundo, como yo no hay quien te ame Nadie sabe que eres mi gran y único amor Aunque te diga el amante Solo importa que tú me quieras, solo basta que yo te ame El amarnos como dos locos, esa nadie debe importarle Solo importa que tú me quieras, solo basta que yo te ame No hagas caso a lo que diga el mundo, como yo no hay quien te ame Nadie sabe que eres mi gran y único amor Aunque te diga el amante Y te lo canta, canta Grupo 5 Felicidades que si hay alguna boya para Grupo 5, mi gente, vamos a ver Ahí Ahí No hagas caso a lo que tengas, solo esta libertad de educación Gracias.